Y PUM! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Kiredi video del mundo de redacción y hoy vamos a reaccionar que se me lengua la traba A nada más ni nada menos Los atletas de la risa, chiste sin censura el chiste de la cremita Quiero que le dejes ultra mega genial, fabuloso like antes de comenzar este Kiredi video le ponemos pause a la música y ahora si estamos ready, ok? Te deseo un precioso y hermoso día y si estás pasando por un mal momento ¡Ríete junto conmigo! ¡Vamos a Fulerman Eke Berreke! ¡Ah! Pero pregúntale si realmente como es el chiste o... ¿Lo quieren como es o...? ¿Qué dice el público? Vaya, miren Son las 12 de la noche con 12 minutos Aquí se puede decir de todo Hasta ahora Ya, van sin censura pero con todo Ya, ya saben si son las 12 de 8 ¡Ja, ja, 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 ja Había un matrimonio Siempre por ahí, todos los 15 años, por ahí, por ahí Entonces dijo el hombre hoy día en la noche Me voy a ir pa Pa'l camino tierra Si, se entiende Si, se entiende weán Me voy a ir pa'l camino tierra Hay hombre, hay hombre El ojito con limón, el ojo pollo Sí Sí Se juntaron, salieron Cena Pura afroisiaco Manitostado, maniconfitado Levanta a tu hombre el foco y sale a pescar Curanta con chapelele Con tal que llegaron excitado a la casa Pero ya la cacaron Se topaban, hervían weón La casa, aquí nomás sacaron la ropa weón Con tal que se acostaron y él quería por ahí, él quería empezamos a darse besos y ya el weón con la caña curado empezó a dar la vuelta a los dos lados y ella no, no, no date vuelta bueno, date vuelta bueno hasta que ella se excitó se excitó le dijo ya, ya, pero échate algo ahí échate algo ahí para que está muy seco se echó una se echó pasta de zapato o un pasta incolora pata de zapato en la vez, hermano fue al refrigerador y a merengue hace el huevo con la licuadora una torrejita de tomate, una aceitura y le puso tres frutillas pescuras andés que la llevó para la cara qué bien que te echara algo, güey, ahora ahí te diste todo, ¿eh? claro que sí él se acostó a no apagar, pero no, 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 no le pegaba sus picotazos, como dijo Lord sus picotazos le pegaba sus picotazos y ella, ay, ay oye, pero si duele, bojón, si duele le preguntó su dolida y le dijo que sí ya, 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 ya no, no, no vamos presos ¿cómo oye? ya, 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 ya con tal que ¿a dónde llamamos? a la mayor a la mayor es la de la mayor ay, 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 ay y ahí ay, ay ay, ay duele, bojón con tal que pero mi amor ella quería ya ella solita le decía ya, por ahí dale No, 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 no Entró todo, weón Terminó todo el show Terminó el show El weón perdió la luz En pelota Se le alcan en pelota Entró para el baño Para que te digo la La sequilla para la cagaje Lo voy a dejar dormir Para darle una oportunidad Entró al baño Y pelucha, no hay que pelucha la vuelta hace así Llego al baño Se miraron al espejo Soy malo, weón Soy malo Como la dejaste, weón Realmente Le dieron ganas de echar la pichadita Me dieron ganas de orinar Para aquellos que son de otro país Y de repente No tenía la La parte de arriba Del coso La parte de arriba La caecita La cabecita de la tulita Se le cayó la cabeza del pene, weón No 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 Sí Sí Oh Oh No 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 No